También hay que destacar el baloncesto venezolano y en especial los resultados de la jornada del día de ayer que ya tendrán en sus pantallas a continuación esta jornada de la Superliga Profesional de Baloncesto que tuvo en primer lugar al conjunto de Trotamundos que estuvo venciendo 73 por 71 a pioneros del Ávila. En este encuentro Tyre Crump fue el más valioso con 17 puntos y 6 rebotes. Por su parte en otro compromiso específicamente desde la ciudad de San Cristóbal el regreso del baloncesto profesional en Táchira fue con victoria de Llaneros 89 por 72 ante Frontinos. En otros encuentros también Gladiadores Llanzoategui se impuso en la Caldera del Diablo ante Spartans de Distrito Capital 81 por 77. Acá en la ciudad capital justamente también Cocodrilos de Caracas derrotó a Panteras de Miranda en Parque Miranda 68 por 79. Y cerrando esta jornada Broncos se quedó con el triunfo ante Brillantes del Zulia 76 por 71. Los resultados entonces de la jornada el día de ayer en la Superliga Profesional de Baloncesto. Gracias. Gracias. Gracias.